Ya se te bajó el coraje. No hay nada que te hago. Tranquila. Cálmate. Mira que me vi un buen chingazo en la cabeza. Por tu culpa. Y mira que estoy sonriéndote. Pues, lo menos que tú puedes hacer. ¿Eh? Eso, algo lo haría una sonrisa. ¡Suéntame! ¡Suéntame! Ya no tendrás problemas con él, Jimena. No es bueno que te vayas a quejar de cómo te tratamos. Ahorita vamos a ver qué pasa con mi hermano.